Rottweiler. El Rottweiler es una raza de perro originaria de Alemania. En un principio fue utilizado como perro de pastoreo y para tirar de los carros que llevaban los productos al mercado, principalmente carritos de carniceros por lo que al Rottweiler se le conocía como perro de carnicero de Rottweiler. A partir de mediados del siglo XIX, se les empezó a usar como perros de búsqueda y rescate, perro guía, perro guardián, en el ejército o como perro policía, dadas sus cualidades innatas en guarda y defensa. Es un perro con un carácter calmado, leal y obediente en un cuerpo grande y de apariencia temible. Seguramente, estas y otras muchas características han hecho del Rottweiler un perro muy demandado en todo el mundo. Como muchas de las razas que conocemos, el origen del Rottweiler está en el imperio romano. Los antiguos perros romanos del pastoreo eran unos animales con cualidades para la protección y el trabajo, con cualquier tipo de ganado que acompañaron a las legiones romanas de César Augusto, por Europa hasta llegar al río Elba, en la invasión de Germania Magna, Alemania, en el primer siglo de la era cristiana. Germania fue provincia romana más de dos siglos y en ella se fundó la ciudad de Rottweil, en el estado de Baden-Württemberg, en el año 73, siendo la ciudad más antigua al suroeste de Alemania. Los perros pastores romanos llegaron a esta ciudad, y al cruzarse con los canes nativos de la zona, dieron lugar a un perro negro con manchas color fuego al que se le llamó Rottweiler, en honor a su ciudad de natal. A partir de entonces, la tarea principal del Rottweiler, fue la de conducir y cuidar de ladrones y animales salvajes el ganado bovino, y defender a su amo en el trayecto entre los mercados de las ciudades. Sin embargo, como la llegada del ferrocarril la utilidad del Rottweiler disminuyó, llegando incluso a estar a punto de extinguirse. A principios del siglo XX se buscaban razas con características especiales en obediencia, guarda y protección para los cuerpos de policía. El Rottweiler demostró rápidamente que era apto para este fin al igual que el pastor alemán y el boxer. Es por eso, que en el año 1910 se le nombró oficialmente perro policía. La primera guerra mundial provocó una gran demanda de perros policía, llevando a un resurgir del Rottweiler. Desde entonces el Rottweiler ha sido parte del ejército y de la policía con labores que incluyen, perros mensajeros, de defensa, de vigilancia, antidrogas y explosivos, de búsqueda y rescate. En el año 1921 se funda la Federación Canina General Alemán Rottweiler Club con la fusión del Alemán Rottweiler Club y el sur de Alemania Rottweiler Club, siendo a partir de ese momento reconocido como el club de origen del Rottweiler. Hoy día, el Rottweiler es una de las razas más populares en el mundo entero. Solo en Estados Unidos se registraron más de 28 mil cachorros en el año 2002. El carácter del Rottweiler se puede definir como tranquilo, dócil, obediente, protector, afectuoso, inteligente y serio. Es un perro dominante no apto para cualquier persona dada su tremenda fuerza. Necesita un dueño con mucha autoridad. Es un perro muy devoto de su amo y familia. Es el rey de los perros guardianes. No acepta la amistad extraño rápidamente como le ocurre a un labrador retriever, necesita que le sean presentados por sus amos para empezar a tener un mínimo de confianza sobre ellos. Es muy valiente a la hora de defender a su familia, demostrando seguridad en sí mismo y una frialdad enorme a la hora de atacar al que esté haciendo algún daño a sus amos o propiedad. Es muy sencillo de adiestrar y necesario para una buena socialización. Su inteligencia le hace aprender las tareas muy rápidamente. Un Rottweiler bien adiestrado y dado lo obediente que es la raza llega a ser un buen perro de trabajo para la policía y ejército. Su relación con los niños es excelente, sobre todo las hembras que son más tolerantes y se integran mejor a la vida familiar. Es preferible que el perro que viva con niños sea criado desde cachorro en la familia para acostumbrarse a ella y no sentir celos de los pequeños. Pero por muy cariñoso y dócil que pueda ser con su familia y niños no debemos olvidar el tamaño y fuerza del Rottweiler, y por lo tanto no podemos dejarlo sin supervisión de un adulto. Pero no debemos asustarnos, los accidentes y los mordiscos pueden darse con cualquier raza. De hecho, los Cocker Spaniels muerden a más niños que cualquier otra raza, incluidos los American Pit Bull Terrier, Pit Bull Terrier americano, fila brasilero, fila brasileño, y Rottweiler. Como en cualquier otra raza el comportamiento agresivo es por lo general fruto de un propietario irresponsable, de abusos, maltratos, negligencias o falta de socialización y formación. No debemos pensar que este perro con aspecto temible y con una reputación peligrosa, según televisión, radio, prensa e internet, es así, es un perro dulce y magnífico compañero que daría la vida por su familia. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.